Bueno, nos metemos en la primera entrevista de esta mañana, como les habíamos dicho en nuestros adelantos tempranito, cuando comenzábamos Arriba Gente. Ayer se presentó la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que muestra algunos datos sobre primera infancia uruguaya y entre ellos, entre tantos datos que fueron presentados, se destacan la prevalencia de la obesidad y falta de sueño. Bueno, algo no menor en lo que se ha observado en este trabajo, entre tantos y tantos datos que fueron aportados. Estos son apenas dos ejemplos. Vamos a conocer mejor los detalles de este estudio con Pablo Massini, que es director del programa Uruguay Crece Contigo, a quien le damos los muy buenos días y le agradecemos mucho por que nos acompañe. Agradecido a nosotros. Bueno, Pablo, para empezar a desglosar un poco todo lo que fue el extenso informe presentado ayer, ¿cuáles son las conclusiones principales del informe? ¿Qué podemos empezar a contar? Yo creo que lo principal es que las... Primero, la importancia de poder medir, de poder comparar datos, en este caso 2013-2018, nos parece que eso es una cuestión relevante. Y también es relevante haber podido hacer esta medición que sirva para quienes asuman en el próximo gobierno como una línea de base de su trabajo para los próximos cinco años. En relación a los contenidos, a cómo están los chiquilines, las tendencias del Uruguay vienen siendo auspiciosas en términos generales. Nosotros tuvimos en el 2004 un pico de pobreza en toda la población y particularmente concentrada en la población infantil. Estábamos en 54% de los niños que nacían, casi 60 de cada 100 eran pobres. Hoy, 17%. Eso es un desafío, un desafío persistente, con multicausalidades que hay que seguir trabajando. Pero en ese contexto hay otra cantidad de indicadores que también han mejorado, evolucionado positivamente, como por ejemplo, la tasa de asistencia a centros de educación inicial y cuidados, la mortalidad infantil que está en sus mínimos, el descenso sostenido en los últimos cuatro años del embarazo adolescente, son todos datos positivos de un esfuerzo que va haciendo la sociedad por mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones. Del diagnóstico, ¿cuáles serían los problemáticos? ¿Los datos problemáticos o los datos llamativos? Recién hablábamos del tema obesidad, ¿no? Sí. El Uruguay ha hecho una transición, como muchos países de la región, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista nutricional, también de sus ingresos. Uruguay se comporta como un país de renta alta y eso se traduce en que comemos más calorías que en otros tiempos y la quema de esas calorías es menor. Entonces, tenemos un saldo neto de población, cuatro niños de cada diez tienen más peso que el esperado para la edad y un 15% más o menos tienen sobrepeso y obesidad. Y esto tiene efectos después sobre la salud porque está en la base de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión, que si podemos trabajar antes sobre este exceso de peso, vamos a tener mejores resultados después, como individuos y como sociedad, porque al final de cuentas, todos esos gastos se traducen en el sistema de salud y los tenemos que asumir entre todos. Esto, digamos, que se asocia a que solamente el 20% de los niños mayores de un año realiza más de 180 minutos diarios de actividad física, que es el tiempo recomendado por la OMS. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo comemos, qué variedad de alimentos comemos, qué cantidades. Y ahí tenemos un exceso de consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo. 52% de los niños siguen persistentemente tomando refrescos, jugos azucarados. ¿Eso qué sería? ¿A diario? Sí. ¿La medición a diario? Sí, sí. Entonces, lo que hay que tratar de... es entender que si bien es más cómodo muchas veces darles una bebida, un refresco, parecería más cómodo, es mucho más saludable irse inclinando, como está pasando, que vemos un cambio positivo de que para calmar la sed, bueno, aumentó el porcentaje de población que calma la sed con agua. Entonces, es el típico de vas a la escuela y para la merienda te manda un alfajor y un juguito, ¿no? El de cajita. 42% de los niños siguen consumiendo alfajores, etc. A mí me encantaban los alfajores, pero hay... Otra cosa es que esa sea la merienda. Entonces, hay que tener muy presente eso. Ese es un dato significativo. Tenemos un 13% de niños que todavía tienen retraso en su desarrollo, en alguna de las áreas, motriz, cognitiva, actual. Ahí hay que trabajar también. Ahí es muy importante la capacidad de detección temprana que tengamos a nivel de los servicios de salud o de los centros de educación inicial y cuidado. Yo creo que otro dato interesante, pero de otro tipo, ya no tan negativo, porque creo que lo que se registra, el balance global es que hay mejoras, es la cobertura de educación inicial y cuidados en los servicios. Ahí el Uruguay va a ser el primer país de América Latina en universalizar tres años. Estamos muy cerca. ¿Cuándo se va a alcanzar eso? Y bueno, según los cálculos que han hecho los compañeros del Sistema Nacional de Cuidados, para el 2021, si se sigue con la progresión de construcción que hemos impulsado y a través de la construcción de obras por PPP que se están encaminando, para el 2021, 2022, para esa fecha, Uruguay estaría universalizando tres años. Que no es obligatoriedad, es universalización. ¿Quiere decir que cada familia que tenga la necesidad de llevar a su niño a un centro educativo lo va a poder hacer? Va a tener un lugar. Va a tener la opción de hacerlo, no un lugar para poder llevarlo. Exacto. Y después tenemos la cobertura de CAIF, que está creciendo también para dos años y para un año, que creció en dos años de un 31% a 42% en estos cinco años. Es decir, creció muchísimo. Eso también es importante, porque si no hubiera demanda, no se llenarían los cupos tan rápidamente como se llenan. Y esto está atado a otro dato que es interesante, y es que más mamás están dentro del rango de población activa y más mamás están ocupadas. Quiere decir que probablemente, y lo tenemos que estudiar más, esté incidiendo esta expansión de la cobertura de cuidados en que tú podés ir a trabajar y tenés un lugar donde estás tranquilo, que cuidan a tu hijo con cuidado, con calidad. Eso me parece que también es otro dato relevante de esta encuesta. En cuanto a otros datos que se dieron a conocer y que tienen que ver con la vida actual, está el tiempo de exposición a las pantallas, ¿no? Sí. Y ahí también se prendió una luz de alarma en la cantidad de tiempo que se destina en niños pequeños, sobre todo, el uso de pantallas. Sí, bueno, es un dato, ¿no? Todos ahora estamos invadidos por pantallas de todos los tipos. El tema es si hacemos otras cosas y relativizamos esos tiempos. La Organización Mundial de la Salud dice que de cero a dos años tendría que haber cero exposición. Sin embargo, hay casi un 43% de chiquilines que están expuestos a pantallas a esas edades y mayores de un año están expuestos más cantidad de tiempo del que tendrían que estar. Esto a veces, además, tiene efectos... Parece alto ese dato, ¿no? De cero a dos años, un 43%. Sí, casi la mitad. Y el resto que está más, es más de una hora, ¿no? Porque el tiempo recomendado para mayores... Sí. Son los tiempos que vivimos. El tema es, si nos damos cuenta que eso, la importancia que tiene que puede interferir hasta en la forma de comer. Es decir, si yo estoy todo el tiempo comiendo frente a una pantalla, y como, y como, y presto atención a eso, y no me doy cuenta lo que como, puedo comer de más, no puedo disfrutar, no puedo tener una interacción con otro adulto. A veces nos resulta más cómodo darle una pantalla al chiquilín. Este no es un problema de la pobreza, es un problema de toda la sociedad, en todos los grupos sociales está pasando esto. Entonces, tenemos que estar atentos a que hay otras alternativas. Por ejemplo, yo diría, el dato negativo más fuerte es que en el 52% de los hogares se siguen implementando prácticas de crianza violenta. ¿Mejoramos? Sí, que van desde el... Bueno, acá hay una escala internacional que se usa, ¿no? Que va desde el extremo de la negligencia, pasando por la violencia psíquica, el grito, al sacudón, a pegar fuerte, lastimar, y finalmente en el peor de los extremos está el abuso. Entonces, en este rango hemos tenido una reducción del 60% de los hogares que tenían en estas prácticas a un 52%. Pero un 52% quiere decir que la mitad de los niños los estamos criando en este marco de prácticas, con violencia. Entonces, me parece que ahí hay un elemento a reflexionar porque a toda la sociedad nos preocupa los niveles de violencia que vemos. ¿Que aumentó o que disminuyó respecto a 2013? Este disminuyó. Disminuyó porque hay campañas, porque está habiendo una sensibilización, porque nos vamos dando cuenta, porque podemos medir, porque antes no podíamos medirlo, entonces ahora importa y preguntamos. Hay trabajo sostenido desde el INAU, que ayer habrán visto que se lanzó una campaña de prevención. UNICEF viene trabajando muchísimo en Uruguay, pero en otras regiones también, porque esta práctica no es exclusiva del Uruguay, no es exclusiva de la población más pobre y tenemos que entre todos encontrar alternativas. Después nos duele todo lo que vemos en la sociedad, las prácticas violentas que vemos en la sociedad, pero eso se va criando también, se va gestando, se va transmitiendo y si no lo contrarrestamos en el momento de reproducción temprana, tenemos un problema futuro seguro. La buena noticia en relación a esto es que el número de libros por hogar aumenta. Nosotros teníamos algunos porcentajes de hogares que no tenían libros, cero libros y hoy tienen más libros. Y hay más cantidad de hogares que tenían pocos libros que tienen bastantes más libros. Es una noticia que cuando yo lo escuchaba hablar de las pantallas, a veces pensamos, ¿no? La pantalla versus otras actividades, como por ejemplo tomar un libro, que no necesariamente son contrapuestas. No, no hay por qué contraponerlas, pero va por la ruta de equilibrar y de mantener algunas prácticas que son muy importantes para los niños. Las palabras son sustantivas, el lenguaje es uno de los ejes sustantivos del desarrollo, el capital de palabras es importantísimo y ese momento en que le podemos leer o contar un cuento, para el niño es un estímulo a la imaginación también. Entonces, yo creo que hay que rescatar esas prácticas que en otros tiempos capaz que podíamos hacer, capaz que hoy no las valoramos tanto, pero la evidencia dice que por ahí va algo sustantivo. Y eso tiene que ver también con después el futuro y el trayecto por el sistema educativo que vayan a desarrollar estos chiquilines. Recién veía o decía en la introducción el tema de las horas de sueño. ¿Cómo duermen nuestros chiquilines? Duermen menos de lo que está establecido. Ahora, eso puede tener que ver con cómo es nuestra vida hoy, que sale el papá, sale la mamá a trabajar, es decir, tenemos que llevar al chiquilín a un lugar para que lo cuiden bien y podamos ir a trabajar. Entonces, hay que ver qué está pasando. Nosotros ayer... ¿Cuántas horas de sueño son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud? Más de 10. Bueno, depende de la edad, ¿no? Claro, depende de la edad. O sea, los más chiquitos duermen más, después van durmiendo menos. Lo que ayer nosotros presentamos también fue la creación de un fondo sectorial de investigación con la Agencia Nacional de Innovación, porque hay algunas de estas preguntas, como la que tú me haces, es que hay que explorar más y que hay que avanzar más en generar el conocimiento que reúne nuestra propia academia, los investigadores de Uruguay, con la bibliografía internacional y tener hipótesis de trabajo si está bien, si esto hay que actualizarlo. Ahí también importa qué dice la Organización Mundial de la Salud, qué dice la Organización Panamericana de la Salud. O sea, ahí hay que trabajar más y ver las prácticas de crianza que estamos teniendo y la vida de los... Porque esto ocurre en contextos. Entonces, tenemos que profundizar más en la propia información que nosotros generamos para ver si esto es en todos los quintiles igual, porque todavía esta información, particularmente, no la tenemos desagregada. Claro. Pero en niñas generales, ¿cuánto duermen los niños? Entonces, en comparación a cuánto deberían dormir. Duermen un poco menos. No es tanto menos, pero duermen menos. ¿Qué puntapiés da para generar políticas? Uruguay crece contigo, puede reorientar alguna práctica, por ejemplo, a partir de estos datos. Algunos de ellos tienen que ver justamente con la vida moderna, ¿no? ¿Para qué se va a usar todo este insumo tan importante? Bueno, por capítulos, ¿no? En todo lo que es nutrición, nosotros venimos trabajando con todas las instituciones que tienen competencias en el tema en la elaboración de un marco nutricional común de orientaciones para quienes trabajan en centros de educación inicial y cuidados, para quienes trabajan en acompañamiento familiar con más Uruguay crece contigo u otros programas. Eso es, el Uruguay avanzó, tiene un Ministerio de Salud que establece unas normas, unas pautas, pero después eso hay que aterrizarlo con orientaciones claras para los equipos. Cuando nosotros llegamos a un domicilio, llegamos con ese marco de orientaciones y si ese mismo niño después va a un CAIF, sería deseable que no haya una contraposición de orientaciones entre lo que indican los equipos. Claro, alinear por lo pronto y no confundir a la familia, que es el principal aliado, digamos. Entonces, nos parece que por ahí hay una línea, nosotros esperamos que antes del fin de año poder presentar esto. Antes, hace dos años, en el quinquenio pasado se elaboró un marco curricular común. Eso es un gran avance porque se sabe qué se espera, qué competencias se espera que tenga un niño al término de tal edad. Y eso va de cero a seis años. Esos son los avances en la política que toman estos datos y que van construyendo como listones de lo que es un funcionamiento sistémico. Unas mismas orientaciones para la educación inicial y cuidados, unas mismas orientaciones para la nutrición, unas mismas orientaciones para estimular prácticas de crianza no violentas, para estimular la lectura. Por ejemplo, entre la edición anterior y esta, nosotros empezamos a revisar lo que entregamos como set universal. Todos los libros que están adentro del paquete que se entrega en toda maternidad pública y privada de todo el país. Ustedes saben que ya llegamos más o menos a 230 mil hogares. Eso no distingue la billetera de papá y mamá, sino que se da en el británico o se da en la maternidad de Bella Unión. y estamos revisando en conjunto con UNICEF los contenidos de esos libros. Porque en estos 10 años desde que estaban los libros anteriores que había hecho UNICEF a hoy, hay cambios. Cambios en las orientaciones de la política, en recomendaciones porque hay más evidencia en aspectos nutricionales. Entonces, vamos a modificar esos materiales. Lo presentaremos públicamente la actualización del set. pero uno de los impactos fue ese. Y el dato, un dato muy positivo que nosotros aprovechamos en la encuesta para preguntar era ¿cómo valora la población este material que se entrega? ¿Qué dicen? El 93% nos dice que es muy bien valorado y utilizado por las familias. Entonces, ese es un retorno que dice una muestra representativa del 100% de la población. Pocas veces tenemos esta posibilidad de saber lo que la población que es la beneficiaria directa opina. Y el grado de intensidad entre la escala del 1 al 5 siendo el 5 el máximo de uso es de 4 y 5. Es decir, se le da un buen uso también. Se le da un buen uso y se usa mucho también. Entonces, nos pareció que era interesante usar la encuesta también para agregar esta pregunta. Y otra que agregamos que nos parece que es muy interesante es la pregunta de si usan los espacios públicos para recrearse o no, a qué distancia los tienen o no. Y el 80% de las familias utilizan los espacios públicos y hay un 73% que los tiene a menos de 5 cuadras, pero tenemos una distancia con respecto al interior. En el interior la distancia es mayor. Claro, hay más dificultad en cuanto a distancia. El 60% la tiene a menos de 5 cuadras, el resto no. Y esto tiene valor porque también en las políticas de primera infancia abre el camino al trabajo conjunto con las intendencias y los municipios. Porque esas son competencias de los gobiernos departamentales. Claro, eso es un ejemplo claro de buen insumo de información para generar políticas. Sí, nosotros ahora en el 5 de octubre vamos a tener un encuentro regional en Soriano y vamos a estar trabajando con la intendencia local, con gente de OPP, con gente de los municipios y actores de Uruguay Crece Contigo, de Linao, de distintas instituciones viendo estos datos y en qué se puede traducir a nivel de política esto. Ojalá sea un acuerdo con el Congreso de Intendentes, con el Gobierno Nacional y podamos tener como tipologías y normativas adecuadas para los espacios de primera infancia. Me quedó pendiente una pregunta en cuanto a la actividad física de nuestros niños, cómo estamos. ¿Se ha mejorado desde la medición anterior? Si los números no son todos los deseables. Yo no tengo la... De la medición anterior no tenemos porque ahora se agregaron mediciones que no tenían. ¿Y qué dicen estas? Los datos dicen que un 20% de los chigrines hacen la actividad física recomendada y la mayor parte no hacen la actividad física recomendada. O sea, tenemos que... Hay que mejorar ahí, ¿no? Mejorar más por ahí. Ese es un tema porque, digo, solo el 20% realiza actividad física. Es un tema... Además, la actividad física en la niñez incorporada es algo que se probablemente perdure, ¿no? Eso hay que estudiarlo más. Hay que ver también cómo lo registramos. Ahí está. Porque, ¿por actividad física qué se entiende? ¿También se mide lo que se hace en el marco escolar o actividad física por fuera? en las escuelas nosotros tenemos desde el 2007 con la estrategia de recreación y deporte y después la universalización de la educación física en las escuelas, hay un profesor de educación física. No sé si están también en los jardines de primaria, están los educadores en los CAIF, hay maestros de educación inicial, es con ellos que hay que trabajar que en ese espacio la motricidad, la educación motriz se despliegue más. A nivel de la familia, yo creo que en general los chiquitines se mueven mucho. Puede ser que si los hogares son muy pequeños, si las pantallas ganan terreno, entonces eso, esa movilidad natural que tienen los chiquitines se vea restringida, ¿no? Claro. Entonces ahí también hay que ver esto de las pantallas, su interferencia con la comida, su interferencia en el vínculo con otro adulto y su interferencia con su propia actividad. Pablo, en el final le quiero preguntar algo porque usted es director del programa Uruguay Crece Contigo que ha sido un programa muy exitoso, muy elogiado en cuanto a las políticas públicas y por parte de todos los partidos políticos que reconocen que ha sido un programa muy bueno que se ha aplicado y el desarrollo lo demuestra y trabaja con políticas de primera infancia claramente y lo quiero consultar como ciudadano en realidad, ya no como director del propio programa porque ayer lo hablábamos y es una reflexión que hacemos siempre en esta mesa por estas horas y estos días y estas semanas de que estamos escuchando poco en campaña electoral hablar de primera infancia. Bueno, ¿será que no votan los niños? Yo creo que ya fue explícito por todos los candidatos que es un tema relevante. Hay políticas como el Plan CAIF que han atravesado todos los gobiernos y se han ido fortaleciendo. Quizás los temas que ocupan más o que parece que preocupan más son otros, el trabajo, la seguridad. Nosotros ayer invitamos a las distintas fuerzas políticas a través de la Comisión de Población del Parlamento. No tengo presente porque no identifiqué a todas las personas que estaban porque había mucha gente. Esperamos que todos estos materiales que nosotros estamos generando sean activos, insumos, que tomen los equipos que se perfilen para asumir el próximo inquérito. Acá ¿Usted no tiene registrado que hayan estado presentes representantes de... No, no lo tengo porque no vi yo el registro de asistencia. A veces mandan a... Están en campaña probablemente... referentes de las áreas. Claro, referentes de las áreas, sí. Yo creo que el tema está... Quizás no está tan visible. Hay legisladores que hoy están en campaña como la doctora Lustenberg que lo tiene muy presente. Otros como Ney Castillo que es asesor de Talvi ha hablado Uruguay Crece Contigo Bartol del Partido Nacional también. Esas son señales positivas. Después qué contenidos se les dan es otra historia. Pero son formas de saber que el tema está. Yo creo que debería estar más que deberíamos entender que de cómo le va a un niño en su primera infancia va a ser su trayectoria por el sistema educativo, va a ser su trayectoria por el mundo laboral y su capacidad de convivir con otros. Y lo que estamos viendo como un fenómeno individual en realidad debiéramos verlo como un fenómeno colectivo en términos de quién va a aportar a la seguridad social, quién va a aportar al FONASA si no son estos niños. nacen cada vez menos niños de 1996 a la fecha se perdieron 18.000 nacimientos en Uruguay. Estamos en 40.000 ahora, ¿no? Estamos en 40.000 somos cada vez menos la población felizmente vive cada vez más cada vez vivimos más pero esto significa más tiempo de retorno en términos de seguridad social y más consumo del sistema de salud en términos de que cada vez va a ser crecientemente mayor el uso de servicios que son caros pero que hay que tenerlos porque no vamos a dejar a la población mayor sin servicios y sin su cobertura de seguridad social pero los que van a sostener esto son los chiquilines ¿está bien que les estemos legando esa presión y que no tengamos el pleno desarrollo del 100% de estos chiquilines por una cuestión de derechos? Claramente no pero al final hay que razonarlo también como una razón de conveniencia y convivencia como sociedad nosotros precisamos que les vaya muy bien Pablo un gusto lo recibe esta mañana muchas gracias cerramos la entrevista por acá con Pablo Massini que es director del programa Uruguay Crece Contigo por favor que les responded no